La pandemia nos ha llevado a que este debate que proponíamos un poco sobre el sentido, sobre el papel de los museos de ciencia en la actualidad, en el mundo de las redes, quede un poco periclitado. Pierde el sentido, por un lado, pero ya aposté por esta idea desde el principio e incluso ahora, dándole a toda esta vuelta, merece más la pena hablar de esta historia. Por eso agradezco muchísimo a Ciencia en Redes, a la Asociación Española de Comunicación Científica que propicien un poco esta historia que a ver qué tal sale. La verdad es que ahora, podemos decir, tenemos todos los museos de ciencia del mundo cerrados. Los planetarios, los centros de ciencia, los parques y museos están cerrados, los de todo tipo. Nosotros nos dedicábamos a eso, a tener espacios abiertos al público, espacios en los que congregamos gente, gente menuda, gente mayor, traíamos y hacíamos esa especie de crisol donde las cosas de ciencia se convierten en historias reales y historias que nos llevan a todos. Pero ahora estamos cerrados. Ya pasó con la crisis de 2008. Cuando sucedió esto, muchos centros en el mundo cerraron, otros tuvimos y hemos tenido grandísimos problemas de financiación, incluso de tener que replantear o rehacernos desde dentro con graves problemas de personal, de capacidad de hacer acciones y tal. Y en todo eso nos pilló además otro tema que teníamos pendiente que venía del mundo digital, es decir, de asegurar esa presencia que tenemos los museos en el mundo digital. Habíamos sido los pioneros en crear esas redes de complicidad entre diversos gestores y diversos agentes del sistema de ciencia y también de los sistemas sociales. Pero nos hemos quedado siempre a medio paso. En esta época de la pandemia, es cierto, ha empezado una cierta preocupación, como es lógica. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Planetarios está haciendo una encuesta para ver cuál es la situación de los que vivimos en los planetarios, cómo vamos a afrontar y qué estamos haciendo mientras tanto. Este es uno de los temas interesantes. Lo mismo está pasando con otras asociaciones de ciencia internacionales y con el silencio ya un poco habitual también de la Asociación Española, pero que siempre le decimos, bueno, es que está comenzando. Pero es cierto que ha habido iniciativas y se están haciendo. Si uno echa un vistazo en estas semanas en las redes de los diferentes museos de ciencia de nuestro país, veréis que se están rescatando materiales, materiales que estaban ahí, pero que finalmente se están poniendo al público, nos estamos dando cuenta del enorme valor que tenían. Materiales didácticos, experiencias, charlas, debates abiertos, toda una parte que, debido a que estamos siempre mucho más centrados en el mundo en directo, en ese mundo real del que habla con su marca registrada Wicho tanto, nos dedicábamos un poco a preocuparnos por eso, es decir, montar talleres, montar espacios de interacción, traer a diferentes asociaciones y colectivos, los escolares, incluso al mundo de la política a suscitar estos debates, las colecciones, las nuevas propuestas, las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas de la información, todo eso estaba cabiendo ahí y cabe. Lo que pasa es que ahora no tenemos la parte física, nos queda todo lo demás. Es una perspectiva o es un momento, yo creo que estupendo, con el que podemos jugar y con el que deberíamos explorarnos. En esta introducción que quería hacer, quería ser un poco optimista, decir, bueno, podemos hacerlo. Hace 20 años que teníamos pendiente digitalizarnos más, apostar por las redes. Lo que tenemos también que solicitar es a los que nos habíais olvidado, a todo ese mundo tan autocomplaciente que existe en las redes, que se dé cuenta de que estábamos, estamos y seguiremos estando y que merece la pena contar cosas, no por el aval que nosotros vamos a dar, no solamente por la experiencia que aportábamos y aportamos, sino porque estamos siempre con ganas de renovar y de cambiar las cosas. Esa es, yo creo que la principal seña de identidad de los museos de ciencia, la hemos tenido antes y la tenemos ahora. Igual no estamos tanto por aquí, o no estamos tanto como debiéramos, pero estamos atentos y estamos receptivos y a la vez estamos haciendo nuevas propuestas. Yo creo que este sería un buen punto de partida, luego ya podremos hablar más. Muchas gracias. Nos preguntábamos si los museos de ciencia siguen siendo relevantes en este momento. Yo creo que con lo que está pasando, los museos de ciencia ciertamente son relevantes. La cuestión, por tanto, es, ¿y ahora qué? Los museos de ciencia estamos en medio de un encramado de comunicación científica, del que participan el periodismo, la divulgación que se hace en revistas o en redes sociales, la educación formal, pero también participamos en otro entramado distinto, que es de los recursos con los que ocupamos nuestro ocio. El cine, el teatro, los conciertos, incluso una tarde en un centro comercial. La realidad es que los museos de ciencia a día de hoy siguen teniendo el favor del público. Pensad que en una ciudad como Coruña, que tiene 250.000 habitantes, el año pasado visitaron sus museos científicos más de 400.000 personas. Un número que además suponía un incremento de más del 10% respecto al año anterior. Hoy estamos cerrados al público, seguimos trabajando, manteniendo las instalaciones y en el acuario también los animales, pero estamos haciendo una reflexión profunda sobre cómo podemos ser más útiles. Y yo creo que la clave está en profundizar en aquello que nos hace especiales y singulares en nuestra sociedad. Estos días he pensado mucho en uno de los interactivos que más me gustaron de los que hemos tenido en los museos científicos en Coruña, en el módulo del estornudo. En una pantalla podíamos ver a una persona a punto de estornudarnos en la cara. Había un pequeño difusor que cada vez que se producía el estornudo escupía gotitos que mojaban a la persona que estaba allí. No se me ocurre mejor forma de explicarle a alguien lo que significa la distancia social, pero también nos preguntamos por nuestro futuro. Es cierto que afrontamos posiblemente una grave crisis económica. Nos estamos metiendo en un agujero cuya profundidad desconocemos. Además de las circunstancias económicas, también ha cambiado la percepción que la sociedad tiene de la ciencia y de la tecnología. Hasta la persona más refractaria se ha dado cuenta de que la situación que vivimos tiene su mejor explicación y también la solución en la ciencia. Pero además del cambio en las circunstancias económicas y el cambio en la percepción social de la ciencia, tendremos que abordar una cuestión delicada que está surgiendo estos días. Resulta que estamos viendo cómo científicos o comités de expertos llegan a conclusiones distintas basándose en los mismos datos o incluso en datos que son incompatibles entre sí. Pero esto antes ocurría en la oscuridad de los departamentos o en la trastienda de las revistas y hoy lo estamos viendo en las portadas de los periódicos. Durante estas semanas los museos científicos nos hemos esmerado en seguir ofreciendo al público contenidos adaptados a esta situación. Nuestras redes sociales se han llenado de propuestas de experimentos, observaciones o juegos científicos muchas veces basados en los contenidos de nuestras propias instalaciones para enriquecer el tiempo de confinamiento. Por ejemplo, en nuestro acuario hemos llegado a meter una cámara de 360 grados dentro de nuestra piscina más grande uno de los días en los que alimentábamos a los peces. El resultado es espectacular una imagen inmersiva desde una perspectiva que solo tienen los peces o los propios acuaristas. Pero aún así está a años luz de la experiencia real de visitar el acuario y entrar en esa sala el Nautilus que está rodeada de agua y animales por todas partes. La visita a un museo igual que ir a un concierto practicar un deporte o ir a clase cuando tienes 10 años son experiencias que pierden mucho cuando las convertimos en virtuales. El motivo es que son experiencias que implican todos nuestros sentidos. Además, son experiencias abiertas no sabemos a dónde van y tienen un profundo componente social. Visitar la página web de un museo o seguir sus redes sociales puede ser algo interesantísimo pero está muy lejos de la realidad de visitar un museo. Ocurre un poco como en Ciencia en Redes. Es maravilloso poder compartir estas reflexiones pero tengo la certeza de que el resultado sería mucho más interesante para todos si estuviéramos juntos en Cosmocaixa. ¿No? Muchas gracias. Bien, pues parece que fue ayer cuando tuvimos que cancelar Ciencia en Redes por el coronavirus pero bueno, ya ha pasado mes y medio ¿no? Mes y medio que nuestros días han cambiado. Bajo mi punto de vista hay algunos aspectos que han cambiado para siempre de manera permanente estos cambios tan globales ¿no? y tan grandes que parece paradójico que hayan sido causados por un ser insignificante microscópico por un virus. Pero bien, han cambiado como bien decía para quedarse y en este mes y medio pues la mayoría de instituciones que se dedican a la difusión de la cultura está intentando producir incluso improvisando o buscando en el desván contenidos virtuales para poder ofrecer a estos visitantes que están incrustados en sus hogares. A mí realmente me despierta curiosidad y supongo que luego lo podremos saber cuán ha sido el seguimiento de estos visitantes a todos los contenidos que estamos colgando online. También los museos y los museos de ciencia hemos optado por esta obligación a ofrecer modalidades de visitas virtuales contenidos que ya teníamos preparados de exposiciones los sacamos a la luz ahora para que lo puedan seguir disfrutando nuestros visitantes o nuestros seguidores pero esto ya lo vienen haciendo muchos museos y algunas voces ahora han expresado el convencimiento o quizás el temor de que el desarrollo de estas exposiciones en línea o visitas virtuales han cogido un salto cualitativo tan grande que incluso podríamos pensar si en este futuro digital los museos tienen o no cabida para mí no hay duda que los museos tienen que tener y tendrán cabida porque igual que pasó hace muchos años con la aparición de la televisión como medio de comunicación que yo con mucho peso no pudo echar atrás no pudo desplazar a la radio y el teatro que son medios que hoy han prevalecido en un principio hace mes y medio el objetivo de esta mesa redonda iba a ser comentar y discutir si los museos habían perdido la relevancia esta cuestión para mí y más en estos días si cabe está fuera de duda los museos son y seguirán siendo referentes y tendrán esta relevancia que muchos creemos apostamos y luchamos para que tengan además ya hemos pasado malos momentos desde las instituciones museísticas con la crisis económica la aparición de contenidos en distintas plataformas online que parece que desplazan un poco la visita al museo incluso la aparición de empresas que hacen blockbuster y que quizás no cuidan tanto la profesión pero el museo y sus profesionales siguen y seguirán resistiendo todos estos estos cambios y bajo mi punto de vista además como institución el museo aporta una una podríamos decir al capital al capital científico de la sociedad aporta un valor que es inigualable y que además es básico para el equilibrio social de la sociedad del futuro una sociedad en la que queremos que se sea más crítico más curioso más inquieto y para esto son necesarios de manera indiscutible los los museos este capital científico que ahora desde la Comisión Europea se le da tanta importancia es el que entre todos tenemos que intentar aumentar y el museo es una parte muy importante de este puzzle sobre todo porque el museo utiliza un lenguaje de comunicación que es único un lenguaje de comunicación que es el lenguaje museográfico el lenguaje museográfico tiene unas virtudes que no tienen por qué competir con todas estas nuevas tecnologías ni con otros estos medios o canales pero sí que hay que diferenciarlo y hay que ponerlo en su relevancia oportuna que viene demostrando durante ya cientos de años su posicionamiento y su capacidad de transformar la sociedad y las sociedades venideras en 2018 el museo de Louvre publicó su cifra de visitantes anual que resultó ser de más de 10 millones de visitantes en un año lo cual es una cifra completamente descomunal para un museo yo recuerdo que entonces escribimos un artículo hablando de este fenómeno multitudinario en algunos museos y reivindicábamos el concepto del aforo museístico explicando que lo mismo que existe un aforo digamos arquitectónico que nos habla de las personas que caben en un espacio en este caso en un museo pues también podría hablarse o podría concebirse un aforo museístico es decir un número idóneo de personas que caben en un museo pero garantizándoles una serie de experiencias museográficas concretas claro es paradójico el habernos encontrado en el caso opuesto porque hemos pasado de estar pensando cómo se gestionan o los problemas que producían estas multitudes a los problemas que van a producir el hecho de que seguramente en los museos durante mucho tiempo pues no se va a contar con estas cifras de visitantes y que este tipo de problemas parecieron que han generado una cierta alarma han aparecido algunos artículos en algunos medios generalistas importantes desde nuestro punto de vista desde mi punto de vista creo que hay una buena oportunidad en la crisis sanitaria si se puede hablar de oportunidad en el sentido de que quizá esto nos permita recuperar este concepto artesanal que no industrial de la función del museo entendido como un espacio profundamente comprometido con la acción educativa y cultural de la comunidad y a lo mejor no tanto con el turismo con el entertainment que han podido ser recursos en algunos aspectos útiles pero que probablemente pues ya estaban cuestionados y estaban cuestionados y que ahora seguramente pues sufrirán a lo mejor un mayor cuestionamiento o una mayor crisis en este sentido yo recuerdo que al principio esta charla tenía otro título que luego se cambió a mí me gustaban algunos aspectos de aquel título porque creo que aparecía la palabra relevancia que para mí es muy interesante efectivamente los museos de ciencia ¿qué pasa con la relevancia social? para mí no creo que la crisis del COVID haya sido especialmente significativa es evidente que se ha puesto de manifiesto la importancia de la divulgación científica la importancia de divulgar también el método científico una vez más pero yo creo que los museos de ciencia ya tenían un papel y una relevancia antes del COVID y la tendrán después para mí es muy importante tener en cuenta que de alguna manera el museo de ciencia ha de encontrar una singularidad lo que se dice en los anglosajones a mí me gusta el concepto anglosajón del core business la competencia distintiva aquello que le singulariza yo creo que está claro que esa competencia distintiva del museo de ciencia radica en lo que tiene de endémico en sus recursos fundamentales que tienen que ver con el objeto y el fenómeno tangibles las cosas que hay en un museo están presentadas no están representadas las podemos tocar compartimos el mismo espacio todo esto hay que darle mayor profundidad mayor investigación en un momento y en un entorno en el cual ya hay muchos canales para la comunicación científica y seguramente los museos de ciencia deben buscar en qué son ellos singulares en qué son ellos mejores también es importante no ser demasiado crítico los museos de ciencia han pasado de 300 a 3000 en los últimos 30 años han sufrido un crecimiento que a veces ha podido ser un poco desproporcionado y entonces hay una cierta o puede haber una cierta confusión por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la evaluación del impacto social con la gestión estratégica con la formación de los equipos ha sido un sector que ha vivido una profunda transformación de ser un fin en sí mismo como eran los museos en el siglo XIX a ser un medio para la comunicación científica y todo esto supone un reto que deben afrontar en los próximos años Bueno muchas gracias a todos creo que han sido muy interesantes los vídeos que hemos visto creo que se nos abre un futuro inquietante pero también un futuro prometedor para los museos de ciencia ya vamos a trabajar más en cuestiones de relevancia etcétera pero bueno me gustaría ya que todos habéis visto un poco estáis pendientes de las intervenciones de los demás daros las gracias por uniros a esta sala virtual y bueno ver si me podéis contar qué os parece lo que han intervenido lo que han intervenido los demás si os parece os voy dando turnos de voz os pido que seáis breves y bueno si os parece empezamos directamente con Javier Armentia Javier cuéntanos qué te ha parecido Bueno a mí me parece me parece muy interesante estamos en tiempos un poco complejos y realmente tenemos que ir aplicando soluciones nuevas me encantaba lo que comentaba Marcos un poco de crear nuevas experiencias que merezca la pena que nos que nos anime realmente y que anime a nuestro público a estar ahí y luego el papel que nos queda que lo teníamos pendiente antes y lo tenemos ahora de seguir siendo en cierto modo ese lugar donde pasan cosas que no pasan en otros momentos o en otros sitios o que no pueden pasar de otra manera ese contacto de la ciencia de la investigación con el mundo de la enseñanza del entretenimiento y de todas esas cuestiones evidentemente ahora es el palabra de moda escalándonos o reescalando o reinventando realmente muchas historias yo todavía no sé por dónde dentro de unos años diremos fíjate que bien nos vino esto pero sí tengo cierta confianza en que la gente que estamos aquí tenemos la capacidad de hacerlo nos hemos estado reinventando constantemente de esos museos de tocar muchas cosas igual ahora lo tenemos que tocar de otra forma porque ya que alguien toque algo va a tener que desinfectarse quizás esas visitas acompañadas que hemos estado haciendo con grandes públicos o de la mano de alguien de la ciencia o de la mano de un fenómeno esas demostraciones y esos talleres interactivos con mucho contacto humano ahora mientras no haya una vacuna y todo un nuevo sistema de relación no va a ser posible pero evidentemente está la voluntad yo creo que quizás eso es lo importante igual nos damos un batacazo porque la cuestión económica es la que siempre se hace Genial por alusiones no por el orden que me ha dado Zoom Marcos cuéntanos Pues yo lo que más me ha interesado de las intervenciones compartidas pensando un poco en los puntos comunes me ha hecho pensar mucho esta cosa nueva que estamos haciendo que es no un museo en red pero sí actividades que un museo propone para las redes sociales igual que nosotros la gente estaba confinada en su casa y bueno yo creo que de forma espontánea prácticamente todos los museos de ciencia del mundo nos hemos puesto a compartir con nuestro público o con gente que no forma parte de nuestro público actividades recursos cosas en el fondo para enriquecer ese tiempo de obligatorio confinamiento y ahí se nos ha abierto una puerta muy interesante porque es cierto que si nuestra actividad central es mantener abierto y funcionando un museo la parte online pues es algo que se lo podían permitir los museos más grandes ¿no? Ahora todos los museos estamos explorando ese camino y los resultados yo creo que son muy interesantes en nuestro caso hemos multiplicado por dos prácticamente todos los parámetros de interacción de actividad online y es un camino a recorrer muy interesante y luego por otra parte a mí me gusta mucho el concepto de Guillermo de aforo museístico es cierto que nosotros por suerte muy puntualmente llegamos a colapsar nuestros museos con público fundamentalmente en los días gratuitos pero sí creo que es algo que merece la pena aprovechar en este tiempo como decía Javier hasta que llegue una vacuna estamos condenados a trabajar con mucho menos público con mucha menos densidad de público y vamos a descubrir usos del museo que son nuevos también que son alternativos y también en esa clave la cuestión sobre si se pueden virtualizar o no virtualizar las experiencias de un museo o sea creo que seguimos conozco muchos museos que han hecho grandes inversiones en equipos de realidad virtual realidad aumentada que funcionan maravillosamente en museos de patrimonio porque puedes ver una no sé una ruina romana reconstruida y eso es un añadido pero creo que en nuestro caso en los museos de ciencia los fenómenos no son no son virtualizables muchas veces y yo creo que ahí pues nuestro camino sigue siendo como decíamos yo creo que todos abundar en lo que no sé es específico y singular que es la interactividad la conversación sobre fenómenos que están ocurriendo y de los que somos partícipes y protagonistas en el museo muchas gracias marcos muy interesante el siguiente en el orden de zoom Javier Hidalgo buenas que tal Oscar bueno yo no puedo estar más de acuerdo con los colegas a mí me planteaba o me hacía plantearme este concepto de relevancia con el que empezábamos y que varios comentábamos no tanto si a nosotros creemos que el museo es relevante que obviamente lo creemos sino como nos percibe la sociedad si nos percibe realmente como relevantes y si no lo hace que hemos hecho mal para que no nos perciban como relevantes porque como yo voy a decir creo que es momento de reivindicar la importancia de los museos y de los profesionales que hay en los museos para de cara a la educación de cara al equilibrio social y de cara a este futuro con el que nos planteamos un tanto incierto yo creo que esta importancia más en estos tiempos que corren donde si estamos colgando muchos contenidos pero yo me temo mucho que a lo mejor hay algunas entidades que al ver que estos métodos funcionan que conseguimos más followers pues yo espero equivocarme pero es que a lo mejor alguien tiene la tiene la la intención o el desliz de decir entonces para qué los voy a abrir y si no me equivoco algún museo nos encontraremos con que de esta crisis no sale no abre sus puertas sino que se queda en este en este entorno virtual y esto sería una lástima y quizás es por esta no reivindicación de de la importancia y la relevancia que tienen los museos yo obviamente jamás pensar en que que ver una serie de cosmos en Netflix es lo mismo que irá el planetario pero esto lo tenemos que hacer ver con nuestras acciones y nuestro día a día maravilloso bueno Guillermo Fernández es tu turno bien muchas gracias bueno yo de los vídeos la verdad es que estaría hablando muchísimo tiempo porque me han resultado muy inspiradores empiezo por el de Javi que el de Javier realmente me ha gustado mucho cuando hablabas de eso del medio paso yo creo que es una una expresión que a lo mejor te copio porque es verdad que yo siempre creí que los museos se han quedado ahí un poco en el limbo a pesar de que tuvimos la oportunidad de ser de las primeras instituciones estables dedicadas a la comunicación científica que hubo cuando prácticamente entonces no había mucha cosa más quitando lo que podía haber en televisión o algunos libros muy concretos sin embargo ha habido un desarrollo muy grande de todo el sector de la comunicación científica yo creo que particularmente centrado en estos últimos 10 años se ha notado más ya sabéis que hoy en día es un sector muy amplio donde tenemos desde ya no sólo todo lo que se hace desde las webs sino por ejemplo es que tenemos incluso personas que son actores y que están haciendo monólogos y divulgación científica en lenguajes antes insospechados y viendo todo este panorama que es fantástico los museos nos preguntamos bueno y cuál es nuestro espacio propio entonces es ahí donde hay que seguir trabajando en buscar esa singularidad que decía Marcos a mí me ha gustado mucho el vídeo de Marcos que haya sacado a colación el módulo del estornudo que es uno de mis preferidos y creo que explica perfectamente cómo funciona el lenguaje museográfico y cuáles son sus activos hay ciertas cosas que se pueden explicar mejor por uno u otro lenguaje y probablemente algunos mensajes aunque todos pueden ser cifrados por el lenguaje museográfico algunos mensajes son especialmente susceptibles de ser trabajados por el lenguaje museográfico y ahí es donde yo creo que debemos insistir porque a pesar de que en los museos estoy seguro de que se podrían hacer muchas cosas y a todos se nos ocurrirían un montón de cosas que hacer pero dado que los recursos son limitados y a veces incluso muy limitados evidentemente lo que se puede hacer también tendrá unas limitaciones no podemos abarcarlo todo y ahí es donde empieza ese trabajo de seleccionar adecuadamente el vídeo de Javi me ha gustado mucho la pregunta que dejaba que destilaba al principio sobre cuál sería la repercusión de esos vídeos o de esos trabajos mejor dicho perdón no vídeos de todos estos trabajos que se están realizando a través de las redes sociales es cierto que son seguramente muy seguidos seguramente conseguiremos muchos followers pero es importante dar un paso más hacia la evaluación del impacto social de todo eso no nos podemos quedar en un análisis cualitativo de todo ese trabajo sino que habría que profundizar en un análisis más cualitativo no sea que saquemos algunas digamos conclusiones que en el fondo sean equivocadas y para terminar que creo que se me acaba el tiempo por supuesto que puede haber una percepción y una exploración o un enfoque virtual del museo como lo puede haber de todo en un artículo que recientemente escribíamos precisamente con Javi también se puede hablar de sexo virtual de gastronomía virtual podemos hablar pero aunque estos enfoques puedan tener aspectos de interés no podemos ser ingenuos porque ciertas cosas ciertos lenguajes solo funcionan en tanto en cuanto hay mecanismos tangibles tenemos muy poquito tiempo pero tenemos un minutillo para cada uno de vosotros si queréis añadir algo más os dejo libres para hacer alguna intervención No sé si la tenéis Sí, sí, adelante Sí, yo simplemente me ha gustado mucho este último comentario de Guillermo en cuanto al impacto yo creo que empezar a medir el impacto que realmente tiene todo lo que hacemos en nuestras sociedades es imprindible y es un paso que sí o sí tendremos que dar para reivindicarnos no tanta cifra sino más impacto social Genial Sí, yo quería aportar un poco a eso en cierto modo los museos de ciencia siempre hemos funcionado porque estábamos haciendo cosas que entusiasmaban principalmente porque nos han entusiasmado a nosotros es decir porque el colectivo de gente que los ha ido pariendo que ha ido creando que ha ido inventándose esas historias y seguimos haciéndolo nos encanta hacerlo y esto se transmite en el mundo de las redes pasa un poco lo mismo es decir hay gente que transmite más o menos bien esa capacidad de entusiasmo evidentemente una vez más llevamos muchísimos años intentando justificarnos y justificar y hacer mejores acciones haciendo métricas evaluándonos no solo cuantitativas sino también cualitativamente y viendo si tenemos esa capacidad de acción social que yo creo que en cierto modo los museos de ciencia hemos tenido y seguimos teniendo la perspectiva ahora es si vamos a ser capaces de seguir ilusionándonos es decir que no nos pille esto a los museos igual un poco esto yo creo que es una reflexión en todo el mundo de la museística y de la cultura en general nos dedicamos a unos públicos que estaba todo digamos como muy bien asentado el público sabía lo que quería nosotros ofretábamos lo que ellos querían oírnos o vernos y quizás ahora lo que tenemos que explorar es un mundo nuevo en el que posiblemente o sobre todo yo reivindico el que sigamos divirtiéndonos y divirtiendo a la gente genial en esa línea hay otra idea muy potente que es que en los próximos meses largos va a colapsar seguramente pues todo el entramado del turismo masivo que movilizaba gente de un lado para otro y el público que vamos a tener los museos es fundamentalmente público local al final sobre todo en el caso de los museos públicos de la administración como es el nuestro la gente que los paga que los financia con sus impuestos y yo creo que hay un reencuentro de alguna forma con nuestros con vecinos a los que además podemos escuchar no solo por lo que nos cuentan en redes sociales sino cuando cuando vienen al museo cuando tienen muchas formas de expresarse y creo que es un reencuentro que va a ser muy interesante también genial quieres acabar Guillermo y tenemos muy poquito tiempo pero te dejamos el chimpún vale muchas gracias bueno creo que lo que dice Marcos por retomar la última intervención es fundamental porque además la mayor parte de los museos tienen en su entorno más próximo el aspecto donde probablemente puedan producir una mayor relevancia creo que es toda la situación que estamos viviendo toda la crisis que estamos viviendo es una gran oportunidad de volver a reencontrarnos con la comunidad más próxima de crear esa complicidad una palabra que también utilizaba antes Javier Arment ya que también resulta de lo más inspiradora crear esa complicidad con lo próximo que es tan importante para los museos entendidos como fenómeno social y entendidos como estructura propia estructura cultural propia de su entorno y adecuada a 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 su entorno